... Las hermandades siguen su camino hacia la aldea de Almonte... ...para reencontrarse un año más con la Blanca Paloma... ...ese miércoles partían hacia la aldea las hermandades del puerto de Santa María... ...Sanlúcar de Barrameda y Jerez de la Frontera... ...Alcalá de Guadaira, Aznalcázar, Baeza, Benacazón... ...Boyullos de la Mitación, Bormujo, Cerro del Águila... ...Dos Hermanas, Espartina, Gelbes, Gines, Huevar de Aljarafe... ...La Puebla del Río, Las Palmas de Gran Canaria... ...Los Palacio y Villafranca, Macarena, Marbella... ...Palomares del Río, Mairena del Aljarafe, Santiponce... ...Sevilla, El Salvador, Triana y Umbrete... ...ni más ni menos que han partido todas estas hermandades... ...pero también otro número, otras tantas de ellas... ...parten por otros caminos... ...los caminos de Huelva que emprenderán hermandades... ...como Cartaya, Emigrante, Escasena del Campo, Gibraleón... ...Lucena del Puerto, Palos de la Frontera... ...San Juan del Puerto, Trigueros... ...Valverde del Camino y Badajoz... ...significa ello que ya casi todas las hermandades... ...se encuentran en los caminos rocieros... ...para buscar ese camino único... ...que es el de la Blanca Paloma... ...pero además hay que decir... ...que hoy también emprende el camino... ...la hermandad matriz de Almonte... ...la hermandad que congrega a todas las filiales... ...en su entorno, en este rocío de 2024... ...en las imágenes, la salida esta mañana... ...preciosa imagen, delante de ese arco de la Macarena... ...de la hermandad de Sevilla... ...los caballistas a las puertas de la Macarena... ...despidiéndose de la Virgen... ...ahí la tenemos, la Virgen de la Macarena... ...antes de partir de camino... ...todos los rocieros, los caballistas... ...ataviados con las mejores galas... ...se despedían de la Virgen de la Macarena... ...en Sevilla, pero también han partido... ...como decíamos, esa hermandad de Jerez... ...una hermandad que lleva un camino... ...completamente diferente... ...el camino... ...escuchamos los vivas... ...es una sentencia... ...viva... ...viva la esperanza Macarena... ...viva... ...viva el barrio de la Macarena... ...viva... ...viva la Macarena... ...viva... ...que viva la Madre de Dios... ...viva... ...emotivo... 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 ...los vivas... ...hacia la Virgen de la Macarena... ...y esta imagen ya... ...es de la hermandad de Córdoba... ...seis días de camino... ...llevan los hermanos de esta hermandad... ...caminando ahí los tenemos... ...hacia las plantas de la Blanca Paloma... ...seis días que enseguida... ...nuestro compañero que está... ...recorriendo ese camino con ellos... ...nos contará cómo va... ...el caminar de los romeros de Córdoba... ...saludos, bienvenidos... ...aquí estamos un día más... ...para compartir... ...esta jornada con todos ustedes... ...hoy tenemos un programa... ...de 60 minutos... ...vamos a estar una hora... ...porque ya están casi todas... ...las hermandades en los caminos... ...y nosotros se lo tenemos que contar... ...de primera mano... ...vamos a estar con las hermandades de Sevilla... ...que hoy han hecho su salida... ...hacia esos caminos... ...vamos a estar con las hermandades de Cádiz... ...salió hoy Jerez... ...ya comienzan también... ...a verse peregrinos, romeros... ...por el Coto de Doñana... ...qué bonito... ...qué bonita imagen ese Coto... ...donde también... ...vamos a estar con todos ustedes... ...por todos los rincones... ...pero nuestro primer paso... ...como todos los días... ...es llegarnos hasta... ...la puerta de la Ermita del Rocío... ...allí comenzamos... ...aquí en 101 Televisión... ...para toda Andalucía... ...nuestro caminar... ...con nuestro amigo, compañero... ...y ya saben ustedes... ...que el que me da envidia... ...todos los días... ...Javi Taboa... ...Javi... ...cuéntanos... ...qué está pasando hoy en el Rocío... ...Ana Mari, ¿qué tal? Pues... ...sigo dándote un poquito de envidia... ...claro que sí... ...¿por qué? ...porque me encuentro aquí en la Ardea... ...ya... ...para llevarte toda la información... ...de lo que está pasando... ...tío, lo que está pasando... ...porque la noche de ayer... ...estuvimos en Almonte... ...con el hermano mayor... ...de la mandamatriz... ...Sebastián Suárez... ...que es el hermano mayor de Romería... ...de este año... ...estuvimos entrevistándolo... ...y ahora vamos a ver esa entrevista... ...donde en su calle... ...ya se le ha puesto ese mosaico... ...de la señora... ...de la Blanca Paloma... ...donde se le va a recordar... ...¿no?, que ha sido... ...este el hermano mayor... ...de esta Romería... ...esta mañana... ...del día de hoy... ...miércoles... ...ya la mandamatriz... ...ya ha salido... ...la mandamatriz... ...que llegará... ...tú sabes... ...tú lo sabes bien... ...en los casos... ...en los casos del día de hoy... ...y donde ya... ...entrará por estas calles... ...¿no?, maravillosas... ...donde ahora mismo... ...el compañero, si puede... ...mira, que está esto muy tranquilo... ...muy tranquilo... ...pues... ...imagínate... ...la que se va a liar... ...la cantidad de gente... ...que va hasta por esta zona... ...esta noche... ...y en los próximos días... ...porque ya... ...una vez que entra la mandamatriz... ...empieza ya un rosario... ...de hermandades... ...entrando... ...en esta aldea maravillosa... ...donde nosotros... ...aquí, siento una... ...televisión de Andalucía... ...le vamos a llevar... ...este cachito... ...de esta aldea... ...este cachito... ...de sentimiento... ...de romero... ...de rociero... ...y lo más grande... ...la Blanca Paloma... ...pero con tu permiso... ...Anamari... ...vamos a quedarnos... ...con las entrevistas... ...del señor... ...el malo mayor de la romería... ...de este año 2024... ...de la hermandad matriz... ...el señor... ...Sebastián Suárez... ...vamos con ello... ...que bien rodeado estoy yo aquí... ...en un sitio espectacular... ...y señoratía que tiene ahora mismo... ...la suerte y el privilegio... ...de ser el malo mayor... ...de la romería de este año... ...en tu casa, en tu ente... ...una tradición... ...que no se debe perder... ...y que tú sigas avanzando... ...un poquito más y ha sido historia ¿no? Bueno pues sí... ...eh... ...tenemos la suerte... ...como bien has dicho... ...al final... ...la bien puso su mano... ...y el pueblo y... ...y aquí estamos ¿no?... ...disfrutando de estos momentos... ...en todo el acompañamiento... ...que hemos tenido durante estos días... ...ha sido inmenso... ...lo estoy inmensamente agradeciendo... ...al pueblo de Almonte... ...y nada... ...y disfrutando de estos ratos... ...porque ya mañana es el día... ...especial... ...cuando empieza la Semana Grande de Almonte... ...en los que están viviendo ahora mismo... ...en Almería... ...en Jaén... ...en toda Andalucía... ...coméntanos... ...¿dónde viene todo esta tradición? Hombre esto es historia... ...esto... ...creo que incluso... ...de más de la vez... ...dónde realmente viene la historia... ...empezó esto de... ...oye... ...te toca... ...lo vamos a tus calles... ...fotamos este... ...el tema de este... ...esto es... ...realmente... ...antes lo que se hacía... ...era velar el sin pecado... ...eh... ...el velar el sin pecado... ...pues esta... ...esta convivencia de hoy... ...hacía para realmente... ...las personas que no podían ir a Rocío... ...por un motivo de salario... ...o por motivos económicos... ...no pudiera... ...que tuviera un acercamiento a Rocío... ...de esta manera... ...entonces al final... ...la ha convertido en tradición... ...una tradición como vemos... ...en la banda de música... ...estamos comiendo... ...disfrutando... ...y que... ...ahora... ...qué se le pasó a Sebastián... ...por la mente... ...a víspera ya de... ...de todo... ...la familia... ...la juventud... ...¿qué es lo primero que te viene a la mente... ...segustián? Lo primero que te viene a la mente... ...es ella... ...la virgen... ...simplemente ella en la mente... ...es de verdad que... ...todo esto conlleva... ...una responsabilidad... ...que sobre todo empieza mañana... ...que el día... ...el día creo que es... ...más responsabilidad para el hermano mayor... ...que es cuando... ...tira de torfuelo para adelante... ...pero... ...a mí lo que se me viene a la mente... ...en todo momento... ...desde ahora... ...desde antes y desde después... ...es simplemente la virgen... ...bueno tía... ...que ha sido un placer... ...que me haya tenido... ...un día tan señalado... ...en tu calle... ...y que... ...la virgen seguramente... ...lo vas a querer... ...que nos veamos muchos años... ...aquí en tu casa... ...y que va a ser una remedía... ...subrime... ...multísimas gracias amigo... ...y lo que le digo a todo el mundo... ...ahí tenéis vuestra casa... ...para lo que queráis... ...lo apunto... ...pues nosotros vamos a ir un poquito... ...por el ambiente por aquí... ...porque esto es espectacular... ...y Sebastián tiene el primer... ...y la suerte de ser este año... ...pues... ...la voz... ...el mando... ...de una romería 24... ...que este año... ...a el tiempo la ha permitido... ...que la había pasado verdad... ...estuvimos por aquí... ...había lluvia... ...pero este año... ...la señora querido... ...que haya una temperatura... ...ideal... ...para disfrutarla... ...menudo ambiente... ...menudo ambiente... ...que vivió Javi... ...ahí con el hermano mayor... ...de la hermandad matriz... ...de esta romería de 2024... ...felicidades... ...no es fácil... ...poder hablar... ...con el hermano mayor de la romería... ...porque está muy... ...eh... ...atareado en estos días... ...pero nos vamos a ir... ...a otro... ...a otro punto... ...y en este caso... ...nos vamos a Sevilla... ...que ya como le decíamos... ...hace unos instantes... ...abre las puertas del cielo... ...para que todas las hermandades rocieras... ...salgan a la calle... ...y busquen también... ...a la Blanca Paloma... ...a las 7 menos 10 de la mañana... ...aproximadamente... ...muy tempranito... ...se ponía... ...en la calle... ...la hermandad de la Macarena... ...para buscar... ...a la Virgen del Rocío... ...emotiva salida... ...la que hemos vivido... ...en esta mañana... ...con la hermandad de la Macarena... ...y allí... ...lo ha vivido en primera persona... ...nuestra compañera... ...Laura Gómez... ...el miércoles de Carretas... ...señalado en todos los calendarios... ...de los rocieros sevillanos... ...teniendo en cuenta que salen... ...cuatro de las hermandades filiales... ...de aquí de la capital hispanense... ...hacia la aldea Almonteña... ...la hermandad del Rocío de la Macarena... ...es una de ellas... ...que ha iniciado esta peregrinación... ...desde la parroquia de San Gil... ...a la espalda de esta Basílica de la Macarena... ...alrededor de las 8 menos 20 de la mañana... ...un día lleno de emociones... ...y sentimientos rocieros macarenos. ...muchas ilusión y expectante... ...por todo lo que va a acontecer... ...en una semana intensa. Además tu primer año como hermano mayor... ...¿cómo sigue esa expectativa? Pues como un niño con... ...en la noche de rey... ...la ilusión intacta... ...como si fuera la primera vez... ...y ansioso por vivir... ...intensamente cada momento... ...hasta llegar a... ...a la Virgen del Rocío... ...que es la... ...la meta, el origen y la causa de toda esta historia. Acabamos de ver este sin pecado... ...frente a la Basílica de la Esperanza Macarena... ...uno de esos momentos tan bonitos... ...que se viven en el día de hoy. Sin duda la Virgen de la Esperanza... ...es la reina del barrio... ...y es un momento muy importante para nosotros. ¡Viva nuestro Padre Jesús de la Ascencia! ¡Viva! ¡Viva la Esperanza Macarena! ¡Viva! ¡Viva el barrio de la Macarena! ¡Viva! ¡Viva la Macarena! ¡Viva! ¡Que viva la Madre de Dios! ¡Viva! Hemos vivido unos momentos muy únicos... ...con esa subida de ese bebé... ...de ese recién nacido al sin pecado... ...¿cómo se ve esos momentos tan familiares? Sí, pues es tradicional a la hermandad... ...que los niños que nacen durante el año... ...cuando sale la carreta... ...pues los padres lo acercan... ...para que le pasemos el bolón... ...por encima del niño... ...a día de hoy... ...hay gente que son ya más mayores... ...que siempre se quedan en el recuerdo... ...de que ese niño le pasó el bolón al sin pecado... ...son hermanos ya después para toda la vida. Es verdad que son familiares... ...muchos los familiares rocieros... ...que les gusta hacer ese detalle... ...no es que se quedan en el recuerdo. Sí, le lo piden... ...al igual que piden mucha gente que se acerca... ...para que al sin pecado le den su medalla... ...si no pueden hacer el camino... ...cualquier cosa personal... ...que les gusta que lo lleven el sin pecado... ...siempre y cuando no pueden hacer el camino. El año pasado pudimos ver ese coro rociero... ...como se le cantó en ese barcón de aquí de la calle Feria... ...por qué este año no ha podido suceder. Pues mira, este año el dueño del barcón... ...va ahí en la carreta... ...se fue y nos dejó... ...entonces en honor a él... ...hemos cantado a la salve en la puerta... ...y hemos hecho un centro floral... ...sin pecado en honor a él. Juan, que es el nombre de él... ...es de los primeros de la hermandad... ...amigos de 40 años... ...50 años, yo los conozco de antes de casarme... ...y también estaba en el coro... ...un ser muy querido en ellos... ...tanto la juventud nueva... ...como los mayores, como todo... ...y eso era una tradición nuestra... ...siempre estar en ese barcón... ...pero hemos estado abajo y mirando al cielo... ...que bonito que aún 15 años... ...y ya está. Este año precisamente estamos estrenando un fajín... ...un fajín rojo que se puede ver... ...con diferentes medallas de... ...donativos de otras hermandades y demás... ...y aparte también tenemos un detalle este año... ...que estamos estrenando una caja de promesas... ...que le llamamos... ...en la cual van, bueno pues... ...diferentes medallas, diferentes devotos... ...para los hermanos que no pueden hacer el camino... ...ahí dentro pues vienen con nosotros siempre. Dejan como esa medalla, como ese recuerdo... ...para que se presente a la Virgen de Rocío ¿no? La medalla siempre va con nosotros... ...es decir, el hermano no puede venir... ...pero su medalla pues viene haciendo el camino. ¡Qué bonito, verdad! ¡Qué bonitos momentos estamos viviendo! Estaba ensimismada viendo este reportaje... ...espero que como todos ustedes... ...que nos ha traído nuestra compañera Laura... ...la salida de la hermandad de la Macarena... ...pero también hoy día grande... ...porque ha salido... ...la hermandad que más peregrino... ...que más carreta, que más caballista... ...pone en las calles, en los caminos... ...para que vayan hacia la Blanca Paloma... ...hablo de la hermandad de Triana... ...esta mañana se celebraba... ...la misa de Romero en San Jacinto... ...como es tradicional... ...para que esas preciosas carretas de Triana... ...todas tiradas por bueyes... ...salieran a las calles... ...y buscaran ese camino del rocío... ...es una estampa maravillosa... ...la que se vive cuando Triana sale a la calle... ...porque es un reguero... ...de carretas, de bueyes... ...preciosas, blancas, exornadas... ...que llevan allí toda la ilusión... ...el sentimiento y la fe... ...de un pueblo como es Triana... ...como es Sevilla... ...y nosotros también hemos estado allí... ...no podíamos perdernos... ...este momento que yo estoy loca... ...por verlo a través de la narración... ...y de las imágenes de nuestros compañeros... ...a los que le doy las gracias... ...por ese trabajo maravilloso... ...que están haciendo... ...en este caso... ...es Alberto Romera... ...el que nos pone a Triana en la calle. La hermandad del rocío de Triana... ...acaba de salir... ...de la parroquia de San Jacinto... ...dirección a la aldea de Almonte... ...en busca de la hermandad matriz de Almonte... ...y en busca de la Virgen del Rocío... ...muchos son los fieles, devotos y hermanos... ...que han querido estar en la misa de Romero... ...y que ahora mismo... ...ocupan las calles de Triana... ...solamente hay que ver... ...la calle San Jacinto... ...y la calle Pajé del Corro... ...como está de llena... ...para notar la importancia... ...de esta devoción en el barrio de Triana... ...escuchan también los sones de la nieve de Olivares... ...que acompaña en el tramo... ...que recorre el sin pecado... ...las calles del barrio... ...donde visitará... ...muchas de las iglesias... ...que tienen hermandades penitenciales... ...y de glorias del barrio. Nos encontramos en la parroquia de la O... ...uno de los puntos por los que pasa... ...la hermandad del Rocío de Triana... ...justo unas horas... ...muy poquito después de haber salido... ...y de haber celebrado la misa de Romero... ...en la parroquia de San Jacinto... ...y ha tenido la amabilidad... ...de recibirme... ...el hermano mayor de la O... ...al que además le guardo cariño... ...porque... ...bueno, porque soy hermano de esta hermandad... ...y al que primero le voy a desear... ...pues, no sé cómo te lo puedo decir... ...un buen día, vamos a decirte buen día primero. Buenos días, muchísimas gracias por visitar nuestra casa... ...y sabes que el cariño es mutuo... ...a ti y a tu familia... ...pues nada, la verdad que sí que... ...este día es para desear un buen día... ...porque es un magnífico día... ...un día en el que si habría que... ...definirlo como algún día... ...a lo mejor un día de fiesta en el barrio... ...quizás este se podría encontrar entre ellos. Bueno, yo evidentemente te quiero preguntar... ...desde la perspectiva de hermano mayor de la O... ...¿cómo se vive en la hermandad... ...el salir a recibir a la hermandad de Rocío Triana... ...porque me imagino que veréis muchas caras conocidas... ...de hermanos del Rocío... ...que también lo son de la O. Pues lo hacemos con enorme júbilo... ...con enorme alegría... ...abrir las puertas de esta casa... ...todos los días del año es una satisfacción... ...pero hoy quizás de una manera muy especial... ...por eso que tú dices... ...son muchos los hermanos que peregrinan... ...hacia el encuentro con el Espíritu Santo en Pentecostés... ...y saber que la última visión que van a tener... ...de su hermandad pues es las puertas abiertas... ...esos sagrados imágenes muy hermosos... ...y bueno, especialmente también por cuanto nos une... ...afectivamente a nuestro querido hermano mayor... ...Federico Flores... ...que nos ha deparado un momento hermosísimo... ...y emocionante en esta mañana de salida. Se va la hermandad del Rocío de Triana de su barrio... ...y estamos aquí con su hermano mayor... ...Federico Flores que además está viviendo una romería especial... ...para él y también para su junta de gobierno, Federico. Bueno, pues ahora mismo pues sirviendo a la hermandad... ...con una alegría enorme... ...de haber recorrido el barrio con tantísima gente... ...con tantos hermanos... ...y por todas las hermandades, ¿no?, que pasamos, ¿no? ...también un momento muy especial, Federico... ...visitar los templos del barrio... ...o muchos de ellos... ...para saludar y tener un momento... ...de confraternidad con otras hermandades... ...que tanto bien hacen al barrio... ...al igual que la vuestra, ¿no? Pues sí, la verdad es que la relación siempre con las hermandades del barrio... ...es especial... ...y a nosotros pues... ...nos llena de satisfacción... ...pues poderlas visitar... ...y también pasearnos con el sin pecado por sus hermandades. ¿Qué le pide Federico Flores como hermano mayor... ...del Rocío de Triana... ...a la Virgen del Rocío, a la Blanca Paloma... ...en este año 2024... ...y sobre todo también, ¿qué le pide... ...no solamente como hermano mayor... ...sino también en el plano personal? Bueno, pues sobre todo... ...mucha salud... ...que podamos seguir disfrutando de estos momentos... ...y muchas, y siempre darle las gracias... ...siempre, a la Virgen hay que darle las gracias... ...por todo lo que nos da el Señor... ...y su bendita Madre. Ya la primera parada ya no puedo... ...porque tengo problemas de corazón, ¿no? Entonces la voy a acompañar hasta donde pueda... ...y me volveré... ...pero no llegaré a la primera parada. Bueno, igualmente... ...nos faltan mis visitas... ...a ver a la señora ahí en el Rocío... ...el lunes si Dios quiere... ...porque ya este año tampoco puedo ir a entrar con Triana... ...que para mí eso es cruzar el anjolí con Triana... ...eso es inexplicable. Ya estoy bailando, ya estoy yo bailando... ...ahí veíamos ese ambiente de la hermandad de Triana... ...pero es que hoy Sevilla... ...se ha vestido de colores... ...por cada uno de los rincones de sus calles... ...porque también... ...ha salido otra hermandad... ...del barrio del Cerro del Águila... ...ni más ni menos... ...otra hermandad señera de Sevilla... ...y señera del Rocío... ...que se pone en las calles y se pone en los caminos... ...otra que va a buscar lógicamente... ...meterse en esos caminos de arena por las rayas... ...para ir llegando poquito a poco... ...hasta el Rocío y pasar por el Puente de la Jolí... ...que es esa frontera natural... ...entre los caminos y el propio Rocío... ...entre la aldea y los caminos... ...ese Puente de la Jolí donde las emociones... ...siempre están a flor de piel... ...pero le queda un poquito al Cerro del Águila... ...para llegar allí... ...mañana lo que hará es... ...pasar por el Vado de Quema... ...y esta noche va a dormir... ...va a pernoctar en Coria del Río... ...todo eso tendrá que hacer en la jornada de hoy... ...la hermandad del Cerro del Águila... ...y quién está allí... ...pues no podía faltar... ...otro compañero de 101... ...que nos va a traer toda la información... ...Pablo Zafra. La hermandad del Rocío del Cerro del Águila... ...ya pone rumbo hacia la aldea de Almonte... ...un año más... ...para reencontrarse con su madre... ...con la Virgen del Rocío... ...lo hacía esta mañana en torno a 9 menos cuarto... ...ponía a toda la hermandad... ...su cortejo en la calle... ...para poner rumbo un año más... ...hacia la aldea Almonteña... ...donde llegarán el sábado... ...y en torno a las 7 de la tarde... ...tendrán de ese mismo sábado lugar... ...la presentación... ...delante de la Virgen del Rocío... ...recordamos que hoy... ...pernocta esta hermandad del Cerro del Águila... ...en el municipio de Coria... ...y el sesteo tendrá lugar... ...en Mairena del Aljarafe. ...como se vive el camino... ...como se vive el camino con la hermandad del Cerro... ...pues mira yo siempre digo... ...que el Cerro del Águila es un pueblo... ...es dentro de la metrópoli hispalense... ...y con mucho fervor... ...hay mucha gente que se queda en casa... ...por motivos de enfermedades, de exámenes y demás... ...pero bueno, la Virgen del Rocío así lo ha querido... ...y seguro que nosotros los que vamos a Rocío... ...nos acordaremos y rezaremos por ello... ...por lo que se queda. ¿Y este primer día de camino... ...¿qué le espera la hermandad aquí del Cerro del Águila? Pues mira, este camino es el más duro... ...este camino tiene muchos días de asfalto... ...muchas horas de asfalto... ...pero bueno, el tiempo acompaña gracias a Dios... ...y la verdad que llegaremos bien... ...a Sierra Blanca Paloma. Samuel, usted es el alcalde de Carreta, ¿no?... ...de la hermandad del Rocío del Cerro del Águila... ...¿cómo viven este primer día de camino? Bueno, pues el primer día normalmente es muy nervioso... ...porque son muchos preparativos... ...muchas semanas trabajando en ello... ...nosotros llevamos... ...la alcalde de Carreta lleva desde enero... ...porque esto lleva un trámite muy grande... ...y normalmente el primer día es muy nervioso... ...porque aparte es todo carretera... ...tenemos que salir del barrio, tenemos que... ...ya cuando llegamos después del cesteo... ...entramos ya en campo, ya es más llevadero... ...ya se relaja un poquito los cuerpos... ...pero a lo primero es muy nervioso. ¿Y cuál es su función, digamos, hoy en... ...no solamente durante el día de hoy... ...sino durante todo el camino? Bueno, pues la función es durante todo el camino... ...yo, para que nos entendamos... ...soy el que manda en todo el recorrido... ...el que manda la comitiva... ...que manda las carriolas, el que organiza... ...el que decide, el que falla... ...y el que acierta, pero todo. ¿Y quién, digamos, le inculcó este amor... ...por la Virgen del Rocío? Pues mi padre... ...mi padre me llevó con cinco años... ...y desde ahí, pues... ...ha seguido la trayectoria... ...y esperemos que sean muchos años más. ¿Qué significa para usted el día de hoy con la Virgen del Rocío? Muy grande, hijo, muy grande... ...muy grande, mi vida. ¿Cómo lo vive el día? El día fenomenal, estupendo... ...que la Virgen nos dé mucha salud a todos... ...y que haya mucha para el mundo. ¿Cuánto tiempo lleva usted acompañando a la Virgen? ¿Desde cuánto? Mucho, bueno... ...por lo menos 16 años... ...o más... ...17 con este por lo menos... ...muchos años llevo con la Virgen del Cerro... ...de los Dolores... ...y lo mismo que van, que vuelvan igual... ...es lo que le pido yo... ...que lo mismo que van, que regresen igual... ...es lo que queremos... ...mucha paz... ...y mucha salud. Este día, la verdad que... ...para todos los hermanos... ...es un agradecimiento murando a la hermandad... ...y disfrutar un poquito del sin pecado... ...de nuestra gente... ...y a pasarlo bien. ¿Qué sensación tiene... ...una vez pisas la aldea... ...después de los días de camino? Eso es como que se te abre el arma... ...es un espíritu tan grande... ...que no sabe ni cómo expresarlo... ...ni cómo explicarlo... ...pero bueno... ...es bastante bonito, la verdad. Bueno, pues muchas gracias... ...que tengan buen camino. Gracias a ustedes, hasta luego. ¿Cómo se vive verdad? ¿Cómo se vive esto del rocío... ...que uno no sabe por qué... ...pero cuando llega y ve a la Virgen... ...ya está enganchado para siempre... ...y se viven esas emociones... ...que nos trasladaba este hermano... ...que iba con la hermandad del Cerro del Águila... ...pero ya le decíamos ayer... ...que hay un momento maravilloso... ...en los caminos... ...como es el vado de quema... ...pues en el vado de quema... ...hoy han pasado ni más ni menos... ...que 26 hermandades... ...que lo han vivido... ...como están viendo ya en las imágenes... ...en el momento en que ya sumergido en las aguas... ...del río Guadiamar... ...le rezan, le dicen viva... ...a todos los impecados que van pasando... ...por este punto del recorrido... ...que lleva hasta la aldea... ...este momento el paso de una de las 26... ...hermandades que en el día de hoy... ...han hecho su paso por aquí... ...y en total serán 70... ...las hermandades que pasarán... ...por el vado del quema... ...por este río Guadiamar... ...y que posteriormente... ...llegarán hasta Villamanrique... ...hoy hermandades como por ejemplo... ...Albaida del Aljarafe... ...Salteras, Isla Mayor... ...Valencia, Marbella... ...Las Palmas de Gran Canaria... ...Tomares, Valencina de la Concesión... ...también hizo su paso por ahí Granada... ...y viviendo el sentimiento... ...que en este momento del camino... ...soportan y sienten... ...todos los rocieros... ...que están en los caminos... ...vamos a hacer un pequeño alto en el camino... ...unos instantes de publicidad... ...y no se vayan... ...porque no saben todo el contenido... ...que tenemos por delante... ...media hora mucho más de programa... ...para seguir viviendo el rocío. ...ya estamos de vuelta con todos ustedes... ...y vamos a continuar nuestro caminar... ...aquí en 101 Televisión... ...vamos a estar en unos instantes en Villamanrique... ...porque hoy también es día grande... ...en Villamanrique de la Condesa... ...ese lugar que fue pionero en todo, en el rocío... ...y nuestras hermandades están ya pasando por allí... ...enseguida nos vamos a ir... ...pero antes y después de haber visto... ...todas las salidas de las hermandades... ...de la zona de Sevilla... ...nos vamos a cambiar a otra orientación de Andalucía... ...como es la parte de Cádiz... ...porque ese recorrido también es bastante bonito... ...porque las hermandades que salen de la zona de Cádiz... ...no pasan por el camino de Sevilla... ...no pasan por Villamanrique, por el Vado de Quema... ...pero sin embargo tienen el privilegio de pasar... ...por donde no mucha gente puede hacerlo... ...pasan por el Coto de Doñana... ...ni más ni menos... ...unas imágenes también preciosas... ...y la salida que ha sido esta mañana... ...ha sido de la hermandad de Jerez de la Frontera... ...una hermandad que a las nueve y cuarto de la mañana... ...ya salía a las calles para verse con los romeros... ...con todos los gaditanos y visitantes... ...que aguardaban a la salida de esta hermandad de Jerez... ...el sin pecado salía de Santo Domingo... ...para posarse en su carreta de plata... ...y comenzar el caminar... ...como ocurre con todas las hermandades... ...ahí estamos viendo la salida del sin pecado... ...con esa imagen de la blanca paloma... ...como decía, como en todas las salidas que estamos viendo... ...se hacen protagonistas los cantos, los rezos... ...el sonido de los cascos de los caballos... ...que acompañan también a la carreta... ...y por supuesto la alegría de los romeros... ...que comienzan su caminar... ...la devoción de aquellos que van junto a su sin pecado... ...por los caminos... ...y todos aquellos que trasladan en este momento... ...las emociones vividas a lo largo de los años... ...las peticiones que se le hace a la Virgen... ...el agradecimiento por aquellos sueños cumplidos... ...y esas peticiones que se le han hecho... ...en los momentos que vivimos todos... ...de dureza en nuestra vida... ...pues todo esto... ...se resume en ese caminar... ...tras nuestro sin pecado... ...y en este caso... ...tras el sin pecado de la Hermandad de Jerez de la Frontera... ...preciosa imagen la que vemos... ...a la salida de la iglesia de Santo Domingo... ...con el fondo de las palmeras que parecen acoger... ...entre sus ramas... ...la imagen de la Virgen del Rocío... ...en el sin pecado jerezano... ...y allí ha estado nuestro compañero... ...Juan Antonio Sánchez... ...que vamos a hablar con él y vamos a escucharlo... ...porque también tiene protagonista... ...está con el alcalde de Carreta de la Hermandad Jerezana. El alcalde de Carreta, Félix... ...es la persona encargada de llevar... ...con todo el tiro de mulas... ...la real hermandad del Rocío Jerez... ...la carreta del sin pecado... ...bueno Félix... ...preparado ¿no? Bueno, aquí estamos preparados ya para... ...nada más que ponerse el pecado y no. Bueno, se escuchan ya las primeras palmas dentro de Santo Domingo... ...imagino que ahora... ...queda un largo camino... ...que sobre todo va a irla por etapas... ...quizás la de hoy, la primera parte del día de hoy... ...es muy dura ¿no? ...es de todo carretera. La parte más dura... ...de todo el camino del Toro Peregriná... ...es la de hoy... ...es desde que salimos hasta... ...hasta Bajo Guía... ...pero bueno... ...la Virgen nos está ahí... ...nos echa una mano y... ...la haremos. Hay buen día de embarque parece... ...componiente... ...que es menos complicado que el Levante... ...esperamos llegar a la hora estimada ¿no? ...torno a las 5, 5 y media de la tarde. Sí, creo que no va a haber ningún problema... ...porque aparte no está el día caluroso... ...los muros van a andar bien... ...y si Dios quiere y no pasa nada... ...estaremos allí a su hora prevista. Bueno, pues buen camino... ...y que el que se estrena... ...que creo que es uno de estos... ...el segundo de tiro... ...de tiro... ...a ver cómo se porta ¿no? Es una maravilla. Muchas gracias Félix, buen camino. Muchas gracias a vosotros. ¡Gracias! 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 Pues ahí teníamos esa entrevista... ...con el alcalde de Carreta... ...y cuando llegan estos momentos... ...del rocío, de las devociones, de la fe... ...aquí los cargos se olvidan... ...se olvida nuestra profesión... ...y se olvida absolutamente todo... ...lo que hacemos en la vida real... ...y somos rocieros, peregrinos... ...y gente con devoción... ...y eso es lo que le ha pasado... ...al consejero de Presidencia... ...Antonio Sán... ...que... ...se ha unido a su hermandad de Jerez... ...para salir a las calles... ...y por supuesto... ...nosotros hemos hablado con él. ...encontramos con el consejero de Presidencia... ...de la Junta de Andalucía... ...querido Antonio, muy buenas... ...muy buenas, muy bonito día... ...es muy emocionante... ...la verdad que... ...no se puede estar en el mejor sitio... ...que acompañando a la hermandad de la ciudad ¿no?... ...bueno, para un... ...se puede estar en muchos sitios... ...para un jezano que... ...en este caso tiene la responsabilidad... ...de todo el plan Romero... ...y por tanto la coordinación... ...con las 127 hermandades filiales... ...estar con su hermandad... ...y estar en su ciudad... ...es un auténtico honor... ...la verdad me siento muy honrado... ...y muy emocionado de vivir... ...este momento de... ...de tanta fe, de tanta pasión... ...de tanta ilusión puesta en el camino... ...todo un año esperando... ...y deseando... ...y en este caso sí... ...que tengamos un rocío seguro... ...un rocío tranquilo... ...y que lo disfrutemos todos... ...con esa... ...con esa tranquilidad... ...que tenemos con los 7.000 efectivos... ...con los que cuenta el plan Romero... ...que es el mayor dispositivo de seguridad... ...y emergencias que se hace en Europa... ...y por tanto... ...muy honrado también de poder... ...de poder trabajar para la seguridad... ...de los Romeros y la Romera. Se iba a decir Antonio... ...no salimos de un dispositivo... ...entramos en otro... ...muchas reuniones... ...mucho empeño... ...en que... ...la ciudadanía disfrute... ...esté segura... ...y esté con la confianza... ...que la Junta de Andalucía... ...está depositando en todos... ...estos eventos grandes. Bueno es... ...muchos meses de trabajo... ...esto nada improvisado... ...también es verdad que cumplimos 40 años... ...precisamente estamos de cumpleaños... ...40 años cumple el plan Romero... ...y yo quiero agradecer a todas las administraciones... ...porque Andalucía da ejemplo... ...de coordinación... ...de colaboración... ...de cooperación entre administraciones... ...todos somos uno... ...sumamos esfuerzos... ...para que los Romeros y las Romeras... ...puedan tener esa Romería tranquila... ...esta Romería segura... ...por lo tanto bueno pues... ...que nos encomendemos... ...al manto de la Virgen... ...de nuestra Señora Madre del Rocío... ...para que tengamos ese Rocío... ...que todos deseamos... ...ese Rocío seguro. ...buen camino... ...buen plan Romero... ...gracias Antonio... ...buen camino... ...buen rocío... ...y seguimos en Cádiz... ...porque también... ...la hermandad del Puerto de Santa María... ...ha hecho su salida... ...en estas jornadas... ...que estamos viviendo... ...una hermandad... ...que también llevará ese camino... ...que le decíamos antes... ...del Coto de Doñana... ...y además también ese cruce... ...que hacen... ...en la barcasa... ...para pasar el río... ...desde... ...la zona de Cádiz... ...hacia la zona... ...del Coto de Doñana... ...en Huelva... ...en esa zona que ya... ...le encaminará... ...precisamente... ...hacia la aldea... ...y nosotros hemos estado allí... ...como es normal... ...con la hermandad del Puerto de Santa María... ...y lo ha hecho mi compañera... ...Mercedes Sánchez... ...que nos cuenta... ...cómo ha salido... ...cómo ha sido esa salida. Hola Ana María... ...¿qué tal?... ...la hermandad del Puerto de Santa María... ...se encuentra recorriendo... ...las calles de su ciudad... ...la comitiva rociera... ...partido esta mañana... ...de la iglesia... ...de San Joaquín... ...para celebrar... ...la tradicional misa... ...de Romero... ...en la ermita de los caminantes... ...en el precioso Parque de la Victoria... ...presidida por el obispo... ...de la diócesis... ...de Asidonia a Jerez... ...Jerez... ...José Rico Pavés... ...posteriormente la expedición... ...ha realizado una emotiva... ...parada en el convento... ...del Espíritu Santo... ...para rezar... ...la salve rociera... ...a las monjas de la congregación... ...y proseguir... ...su camino hasta alcanzar la basílica... ...cuya plaza ha sido engalanada... ...por primera vez... ...este año habrá una parada... ...en Casa Calleja... ...donde no faltarán flores... ...ni romero... ...ni cantos a la Virgen... ...tras la parada... ...en el monolito de las Marías... ...para el rezo del ángelus... ...emprenderán su camino... ...a Sanlúcar... ...para el embarque programado... ...a las tres y media... ...después de la hermandad de Sanlúcar... ...y antes de la de Jerez de la Frontera". Muchas gracias Mercedes... ...y quien no para... ...porque ya lleva seis días... ...ni más ni menos... ...que haciendo el camino... ...es nuestro compañero Fernando López... ...como recordarán ustedes... ...de estos programas atrás... ...que ya se lo hemos contado... ...él va caminando... ...con la hermandad de Córdoba... ...que fue la primera... ...en salir... ...a los caminos... ...y por lo tanto... ...nos está llevando día a día... ...todo lo que acontece... ...en una hermandad... ...yo no sé cómo llama Fernando... ...si va cansadillo... ...eh... ...si va disfrutando mucho... ...vamos a ver... ...qué nos cuenta hoy Fernando. Mira, Córdoba está viviendo... ...un nuevo día de camino... ...en el miércoles... ...esta hermandad llega... ...hasta Coria... ...allí pasa en la barcaza... ...es un momento muy emotivo... ...muy simbólico... ...porque viene a significar... ...el dejar atrás... ...esa primera parte de camino... ...el dejar atrás... ...lo que se refiere... ...esos grandes caminos... ...largos, tediosos... ...para meterse... ...entre pinos y arenales... ...para meterse ya... ...en ese camino cerquita... ...de la hermandad de... ...de Almonte... ...para llegar ya... ...esa aldea del Rocío... ...lo siguen haciendo... ...con mucha fiesta... ...con mucha alegría... ...no puede ser de otra forma... ...porque como digo... ...es un camino... ...pues muy sacrificado... ...pero sí que es verdad que... ...en este camino... ...y en este día... ...pues tienen ese simbolismo... ...de ese cambio en Coria... ...con la barcaza... ...y ya con nuevos caminos... ...ayer... ...la llegada fue a Abujadillos... ...una parada... ...muy significativa también... ...porque el cortejo... ...es propiedad de... ...peregrinos... ...es propiedad de una familia... ...que está haciendo el camino... ...que lo viene haciendo... ...pues en los últimos 30 años... ...no han faltado a ninguno... ...30, 30 y largos... ...me decían... ...también en la jornada de ayer... ...así que bueno... ...otra etapa más... ...otro día más... ...y como dice... ...esa sevillana... ...la ermita ya se ve... ...la ermita ya empieza... ...a vislumbrarse... ...así que... ...la hermandad del Rocío de Córdoba... ...caminando, sigue caminando... ...para llegar... ...hasta la aldea del Rocío... ...viva la Virgen del Rocío... ...viva... ...viva esta blanca paloma... ...viva... ...viva la reina de las marismas... ...viva... ...bueno pues... ...sigue caminando Córdoba... ...adelante... ...va nuestro compañero Fernando... ...con esa hermandad... ...y qué imágenes más bonitas... ...veíamos verdad... ...de la acampada... ...eh... ...ahí el párroco... ...en esos rezos... ...que también le hacen... ...al sin pecado... ...a esa imagen de la Virgen... ...que lleva cada una... ...de las hermandades... ...bueno pues vamos a echar... ...un poquito la vista atrás... ...hasta el momento... ...hemos estado contándoles... ...lo que ocurría... ...precisamente... ...en esta jornada... ...de miércoles de camino... ...pero... ...hubo algunas hermandades... ...que salieron hace... ...algunos días... ...y que no hemos tenido... ...tiempo para contarles... ...porque claro... ...tendríamos que tener... ...un programa de tres horas... ...podríamos estar aquí con ustedes... ...toda la noche... ...pero los compañeros de informativo... ...en todo esto... ...pues dirán... ...no, nosotros también... ...tenemos que informar... ...entonces vamos ahora... ...a recopilar un poquito... ...a echar esa vista atrás... ...para ver qué pasaba... ...en la salida... ...de la hermandad... ...de Vélez Málaga... ...nos venimos a Málaga... ...y nos venimos a la zona... ...de la Axarquía... ...otra de las hermandades... ...que como le comentábamos... ...al comienzo de nuestros programas... ...va acompañada... ...de la hermandad de la Caleta... ...porque aún no es filial... ...y por lo tanto... ...debe ir acompañada... ...de su madrina... ...pues así salía Vélez Málaga... ...con la hermandad de la Caleta... ...y previamente... ...como es normal... ...hacía un recorrido... ...por su pueblo. Vélez Málaga... ...cuya hermandad cuenta... ...con más de 250 hermanos... ...partió... ...este pasado viernes... ...hasta las plantas... ...de la Blanca Paloma... ...en un cortejo... ...con cerca de una decena de carriolas... ...los romeros y romeras veleñas... ...emprendieron un recorrido... ...por la ciudad... ...para cumplir con la visita... ...a las autoridades... ...y por supuesto... ...la visita a su sin pecado... ...y la posterior bendición... ...por parte del director espiritual... ...de la hermandad. A punto de entrar ya... ...en el acto institucional... ...en la plaza de las Carmelitas... ...de aquí de Vélez Málaga... ...me encuentro con Pilar... ...que es la hermana mayor... ...de la hermandad del Rocío... ...de Vélez Málaga... ...Pilar, muy buenos días... ...Hola, buenos días, ¿qué tal? Supongo que la emoción... ...a flor de piel... ...a punto de reiniciar ese camino... ...hacia la Blanca Paloma... ...¿cuáles son las sensaciones... ...desde la hermandad? Pues ahora mismo... ...tenemos todos ganas de llorar... ...de la ilusión que tenemos... ...pero muy bien... ...es verdad que muy ilusionados... ...un año entero esperando a esto... ...y como es lo más bonito... ...que es el camino... ...hasta llegar a la Blanca Paloma... ...pues... ...es que no se puede ni expresar... ...en palabras. Ahora después vais a hacer... ...ese acto institucional... ...no, después... ...¿qué tenéis previsto? Luego, como nosotros... ...no somos hermandad filial... ...eh, nuestro sin pecado... ...se queda aquí en Vélez... ...entonces... ...la... ...nosotros todos los años... ...lo que hacemos es llegar... ...a la parroquia nuestra... ...y le hacemos una ofrenda... ...al sin pecado... ...nos despedimos de él... ...y... ...y nada... ...y ya... ...nos encomendamos... ...a nuestro sin pecado... ...a la parroquia... ...y... ...comenzamos el camino. Cuéntame un poco... ...¿cómo... ...cómo está la hermandad... ...que salud tiene la hermandad... ...a día de hoy? Pues... ...desde mi punto de vista... ...a un 10... ...a un 10... ...gracias a Dios... ...tenemos muchos hermanos... ...todos muy comprometidos... ...eh, cada vez se hacen más hermanos... ...que eso es lo que es importante... ...hermandad es... ...un montón de... ...de manos ayudando... ...y estamos muy contentos en ese aspecto. Bueno pues muchísimas gracias... ...muy buen camino... ...y nada... ...que llevéis a la Blanca Paloma... ...los deseos de toda la comarca de la Serquía... ...y por supuesto de Belén Málaga... ...buen camino. Un abrazo a... ...bueno... ...y decirle a todos los... ...las personas que nos estén viendo... ...que pediremos por todos los que se quedan aquí... ...muchas gracias. Mucha ilusión... ...mucho encargo... ...eh... ...mucho cariño... ...dejamos también... ...aquí... ...muchas cosas... ...y muchas personas... ...eh... ...entonces eso lo llevamos a nosotros... ...en nuestro corazón... ...nuestra medalla... ...y... ...y vamos con esa ilusión... ...también con ese poquito de pena... ...porque nos vamos, ¿no?... ...porque... ...dejamos aquí también... ...a mucha gente... ...pero bueno... ...eh... ...llevamos nuestros encargos... ...eh... ...vamos a... ...a... ...rendirle... ...eh... ...honores a nuestra... ...a nuestra patrona de Almonte... ...eh... ...eh... ...y a pasar también unos buenos días... ...en hermandad... ...a punto de llegar esa comitiva... ...aquí a la recepción... ...en el... ...en la Plaza de las Carmelitas... ...en el Ayuntamiento de Belén Málaga... ...yo me encuentro ahora... ...con el alcalde de la ciudad... ...con Jesús Lupiáñez... ...alcalde, muy buenos días... ...Hola, buenos días... ...un orgullo que Belén Málaga... ...esté representado en esta hermandad... ...que va a ir... ...ante la Blanca Paloma, ¿verdad?... ...sí, la verdad es que... ...bueno, nuestra tierra es muy rociera... ...tenemos dos hermandades... ...del rocío... ...y hoy es Belén... ...la, digamos así... ...la que hace el recorrido... ...y hace su... ...inicia su camino... ...para unirse en este caso... ...a la hermandad de la Caleta... ...y mañana en este caso... ...pues también tendré la oportunidad... ...de compartir con... ...con la hermandad de Torre del Mar... ...pues la misa... ...en la Iglesia de la Trinidad... ...en Málaga... ...a las 8 de la mañana... ...para también iniciar en este caso... ...con la hermandad de Málaga... ...la verdad es que, bueno... ...pues el ambiente rociero... ...es grande, es muy grande... ...y el ambiente romero... ...que voy a contar... ...en esta tierra... ...tan sumamente mariana... ...y tan sumamente, bueno... ...festiva, ¿no?... ...con lo cual, bueno... ...pues nos pidieron... ...como querían hacer este recorrido... ...el año pasado... ...los acompañé... ...desde otras responsabilidades... ...y este año... ...bueno pues con mucho orgullo... ...acompañarlos en este momento... ...que creo que es importante... ...que desde aquí... ...pues los saludemos... ...y les deseemos un buen camino... ...y de peregrinación... ...en este caso... ...para que nuestra tierra... ...pues suena también... ...en Almonte... ...y en la aldea del Rocío. Pues alcalde, no le vamos a quitar más tiempo... ...porque estamos viendo ya la comitiva acercarse... ...lo que sí me gustaría... ...un deseo a todos aquellos romeros... ...que nos están viendo... ...estamos a nivel andaluz... ...un deseo a todos los romeros... ...por supuesto también a los de Belén Mala. Bueno, yo creo que es una experiencia... ...auténticamente inolvidable... ...yo no he hecho el camino... ...sí he estado en el Rocío... ...y creo que esa magia... ...pues tiene el encanto que ya... ...San Juan Pablo II... ...lo destacaba, ¿no?... ...de que le gustaba ser rociero... ...que es mucho más... ...que el estereotipo que se suele vender, ¿no?... ...creo que nuestras hermandades... ...hacen un trabajo muy interesante... ...muy cercano... ...y además muy callado, ¿no?... ...que muchas veces parece que nos quedamos... ...nada más que con el ruido... ...aunque ciertamente también... ...tenemos que disfrutar... ...de este mes de mayo... ...de esta alegría, de este sol, de esta luz... ...pero sin duda... ...su trabajo es magnífico... ...y evidentemente... ...nosotros lo único que tenemos que estar... ...es para apoyarnos... ...pues Jesús Lupiáñez, alcalde de Vélez Málaga... ...muchísimas gracias... ...y a disfrutar del Rocío... ...muchas gracias a vosotros... ...¡Viva! ¡Viva el pastorcito divino! ¡Viva! ¡Viva la hermandad de Vélez Málaga! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de Vélez! ¡Viva! ¡Viva Vélez! ¡Viva! ¡Y que viva por siempre la Madre de Dios! ¡Viva! Tras todo esto... ...la comitiva partió hacia Málaga... ...donde se reunieron... ...con la hermandad de Málaga la Caleta... ...su madrina... ...y que juntas llegarán... ...hasta las plantas de la patrona de Almonte... ...la Virgen del Rocío. ¡Viva el pastor de María! ¡Viva el Padre de Gracia! ¡El Señor es contigo! ¡Bendita tú eres entre todas las mujeres! Bueno pues vamos a hacer una paradita en el camino... ...como se suele decir entre hermandad y hermandad... ...y es que es imprescindible ir bien vestido al camino... ...pero no sólo bien vestido sino cómodo... ...porque no es el mismo atuendo el que llevamos... ...por ejemplo el día de la presentación de la Virgen... ...que llevamos nuestras mejores galas... ...con traje realmente... ...flamenco de gitana y traje de verdad... ...como se suele decir... ...que lo que llevamos en los caminos... ...porque hay que ir mucho más cómoda... ...porque vamos por arenas... ...porque son 20-25 kilómetros cada día... ...los que hay que caminar... ...detrás de los sin pecados... ...por lo tanto una tiene que ir con una batita... ...un poquito más cómoda ¿verdad?... ...bueno pues nuestra compañera Alma Palomino... ...se ha ido a ver cuál es el atuendo... ...más favorable, más bonito... ...que podamos ir guapa pero cómoda... ...al Rocío... ...a ver Alma cuéntame... ...¿qué me tengo que poner este año para ir al Rocío?... ...se acerca el Rocío y lo más importante... ...para ese camino de peregrinación... ...aparte de lucir un buen traje... ...es ante todo la comodidad... ...por eso nosotros nos hemos venido hasta Rocío Peralta... ...para que ellas nos aconsejen. Bueno Rocío cuéntame... ...cuáles son las tendencias que se llevan este año... ...¿hay alguna innovación? Pues mira para el Rocío y para el camino... ...la verdad que no hay especialmente innovación... ...porque lo que se busca... ...es sobre todo la comodidad... ...y ir fresquito y algo que sea muy fácil... ...que no pese... ...sí hemos optado... ...por mezclar flores y lunares... ...que siempre es algo así como muy divertido... ...porque las flores para el camino es un estampado... ...que a mí me encanta... ...y bueno y en base a eso pues hemos sacado... ...una colección de batas y de faldas y cuerpos. ¿Las tienes por aquí para verlas? Todo lo tenemos aquí... ...tenemos por ejemplo... ...faldas de lunares con bolsillos de flores... ...o de repente tienes alguna canastera... ...que tengo, donde tengo por aquí... ...que mezclamos pues igualmente lunares y flores... ...y te puedes poner o bien el cuerpo combinado... ...o te lo pones blanco con un pico... ...ya eso es un poco... Yo te iba a comentar que yo esa falda me había fijado... ...y además había visto que el cuerpo iba igual. Sí, efectivamente te lo puedes poner... ...o bien te puedes poner un cuerpo blanco... ...que siempre funciona... ...o le metes el cuerpo pues acorde al... ...a la tela, al tejido de la falda. Vale, y sobre vuestras clientas... ...vuestras clientas vienen y apuestan por trajes más tradicionales... ...o suelen llevarse algo más atrevido... ...o hay un poco de todo. Tenemos un poquito de todo... ...tenemos, depende mucho de la personalidad de cada una... ...y lo que cada una vaya buscando... ...pero sí, tenemos de todo... ...normalmente casi el 80% de las clientas que tenemos... ...son clásicas, que se dejan asesorar... ...hombre, siempre les gusta algo de diseño ¿no?... ...que sea algo que lleve fácil y cómodo... ...pero que tenga un diseño original y que sean bonitos... ...y bueno, la verdad que hacemos una colección muy completa... ...y que gusta muchísimo". Si alguien viniese a por algo más atrevido... ...es en función de colores, en función de... Ya es que eso depende de la persona... ...hay gente que le encanta... ...combinar colores con muchos contrastes... ...hay personas que a lo mejor le gusta pues innovar... ...a lo mejor en el tipo de falda o tipo de bata... ...o las mangas más especiales... ...ya depende de cada una, sí. Y este año entonces ha resaltado la combinación lunares-flores... ...muchas clientas han adquirido... Efectivamente, sí, y luego también como novedad... ...también hemos sacado unos delantales muy originales... ...que están todos bordados, ¿vale?... ...y entonces están bordados, perdón, con letras de sevillanas. Cuéntanos, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, pues mira, ahora mismo tenemos un poquito de desorden... ...pero como complemento yo creo que... ...como complemento así más diferente, más original... ...tenemos el delantal y luego los picos... ...que ya los vamos mezclando según el gusto de cada clienta... ...como a cada clienta le guste, si prefiere liso... ...o con lunares o ya dependiendo de cada una... ...y en principio pues eso es todo... ...las flores que las habéis visto ahí que están en el arco... ...que también usamos el color que a cada clienta le venga mejor... ...y yo te diría que poco más. Pues Rocío, yo creo que ya nosotras estamos listas... ...para irnos para el camino, así que si te parece nos vamos. Muy bien, pues vámonos. Bueno, pues ya sabemos que nos podemos poner para el camino... ...y ahora sí tenemos ahí ya la imagen de Villa Manrique... ...decíamos a lo largo de todo el programa... ...que este es uno de los momentos... ...en los que se vive la emoción de una forma más especial... ...está declarada fiesta de interés turístico de Andalucía... ...este paso de las hermandades por Villa Manrique de la Condesa... ...que desde que comienzan a caminar y a pasar... ...las hermandades se plantan en la puerta de la iglesia... ...y ahí acogen a todos los rocieros que van pasando... ...hasta 70 hermandades por las puertas de la iglesia de Villa Manrique... ...los villamanriqueños que son los primeros que pusieron... ...en los caminos a su sin pecado, que han sido pioneros... ...en el mundo del rocío, acogen en esta tradición de año... ...a todos los rocieros y decir que todos... ...o intentan o suben a los bueyes por las escalinatas... ...siete escalones que tiene esa escalinata... ...que lleva hasta las puertas de la iglesia... ...y que muchas hermandades consiguen subir... ...a sus bueyes hasta arriba, hasta la misma puerta... ...es un momento de emoción en el que todos los rocieros... ...intentan ayudar a los bueyes para que suban... ...hasta las mismas plantas de la iglesia de Villa Manrique... ...ni más ni menos que dos siglos de historia... ...podemos decir que el sin pecado, el primer sin pecado... ...que se realizó, fue el sin pecado de Villa Manrique... ...allá por el siglo XVI, pero Villa Manrique... ...también ha sido la primera en hacer una carreta... ...la primera hermandad en poner a las carretas... ...y a su sin pecado en los caminos... ...es la primera hermandad que abrió paso... ...a todos los peregrinos y a todas las hermandades... ...que poquito a poco después fueron surgiendo... ...en los diferentes pueblos y ciudades... ...ahí tenemos a la hermandad de Málaga... ...que va a subir hacia esa escalinata... ...que le decíamos en Villa Manrique... ...a lo largo de estos días seguiremos estando... ...en Villa Manrique para ver otras hermandades... ...que llegan en este momento que se viven... ...no saben ustedes, con una pasión especial... ...porque hay casi un pique entre hermandades... ...a ver quién es capaz de subir a los bueyes... ...hasta lo más alto para rendirle ese monaje... ...al sin pecado más antiguo que existe... ...que es el de Villa Manrique de la Condesa... ...nos vamos a otro punto y en este caso... ...nos vamos ya para despedirnos... ...ya saben ustedes, que a lo largo de estos días... ...hemos estado rememorando momentos... ...que se han vivido en el Rocío a lo largo de los años... ...pues hoy también lo hacemos... ...y en este caso nos vamos a ir hasta 2022... ...porque fue un año muy especial... ...veníamos de una pandemia... ...en la que no habíamos podido disfrutar... ...de la aldea del Rocío... ...no habíamos podido disfrutar... ...de la Virgen que quedó en Almonte... ...y por supuesto, no habíamos podido disfrutar... ...de la romería... ...bueno, pues eso es lo que vamos a vivir... ...la emoción de esa romería de 2022. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!